Les cuento una cosa, bueno, a ver, no significa que por esto termina Made in Fama, no. Realmente América TV se había quejado por el nombre nuestro, Made in Fama. El primero de junio presentaron una oposición, pero claro, ellos pensaban que nosotros queríamos hacer un programa igual. Supongo que ahora se habrán dado cuenta que esto nada que ver, en Infama nadie canta, no hay bloque de muñequitos, nada por el estilo. No hay sketch, no hay nada de eso. De todas maneras es triste que la televisión trate, porque me he enterado que Infama también había recibido oposiciones de otra gente cuando comenzaron con el programa. Y es feo, gente, ¿por qué queremos siempre cuartarle la vida al otro, cagarle la vida, pedir plata, la verdad? Indudablemente debemos estar haciendo un poquito de ruido para que esta gente se ocupe de nosotros. Por supuesto, por supuesto, sí, Maru Miller. Quiero saber qué opinan del caso de Porcel.